Venir al controlador, ¿vale? Y vamos a crear el create. Vamos a intentar crear, ¿vale? Un registro, ¿vale? Entonces, arroba post y el método lo llamamos create. ¿Vale? Y ahora, añadir el post y el método create. ¿Lo veis? Me voy a copiar esta cabecera que ahora explico. Vamos a poner este nombre, create producto, no, create libro, ditio, esto lo explico ahora. ¿Verdad? Ah, espérate, el ditio no lo hemos creado. Esta es la carpeta, ¿verdad? Vale. Vale, esto, control, kc, ¿vale? Vamos a crear los ditios. Entity, venga, estamos en libro, nueva carpeta, ditio, ¿vale? Y aquí vamos a llamar, vamos a crear un archivo que se va a llamar create libro punto ditio punto tesi. Os voy a explicar esto que es. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, mirad. Vale, vamos a postman. Quiero que veáis una cosa, para que entendáis lo que vamos a hacer ahora. Vale, estoy en autores, estoy en libro, el libro. Hemos copiado, hemos copiado esto, copio, crear una request, que se va a llamar create, y es un post. Vamos a guardar. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Vamos a poner una respuesta y que me ponga aquí crear un libro. Bueno, entonces, aquí en el controlador, venga, vamos a poner esto, no le voy a poner nada, create, aquí no le pongo nada, simplemente el método. Aquí ponemos un retorno, libro creado. Vamos a ver si fluctúa. Bueno, si yo le doy, sen, claro, tengo que, si no ejecuto... ¿Vale? vale, no da ningún error hasta ahora y si yo lanzo voy a poner libro creado ¿no? vale ¿qué ocurre? que estoy en un ¿en un qué? en un post ¿no? ¿sí o no? estoy en un post y quiero que os vayáis aquí al body y nos vamos a raw hay diferentes yo aquí estoy voy a simular mirad vamos a poner esto ¿qué datos tenía pues el libro? vamos a la entidad el entity hemos dicho dicho que era un ISBN de tipo string un nombre de tipo string y un precio de tipo number ¿no? entonces yo aquí ¿qué es lo que voy a mandar? un ISBN vamos a suponer AB23 3 coma nombre nombre Gracias. ¿Lo veis? Entonces esto es que simula. ¿Qué estoy simulando yo aquí? ¿Qué estoy yo aquí ahora mismo simulando? Ya veremos que los datos se pueden mandar o bien en formato RAW, que es el formato JSON normal, un objeto tipo JSON, ¿qué es esto? Un JSON string. Ojo. Este formato, abro llave, ¿no? Atributo, valor, atributo, dos puntos, valor, separar por coma, atributo, dos puntos, valor. Esos formatos JSON. Pero yo tengo el formato JSON de tipo JavaScript y de tipo string. ¿De tipo JavaScript qué es? Pues una JSON, ¿no? Dentro del lenguaje JavaScript, mientras yo estoy explicando. Pero, ¿qué ocurre cuando este objeto se manda por Internet? ¿Qué ocurre? ¿En qué formato se tiene que mandar por Internet? Si yo tengo un objeto, un objeto array en JavaScript, acordaros el año pasado que yo ponía objeto punto, me salen sus campos y todos los métodos asociados. Acordaros, para hacer un for, para hacer un map, acordaros, es un objeto JavaScript. Pero ese objeto, yo solo lo puedo mandar por Internet. Por Internet, ¿cómo tengo que mandar los datos? ¿En qué formato? Pero, ¿en qué formato? No tipo objeto, sino tipo cadena. Un tipo string. ¿Entendéis, no? Por eso aquí se ponen los campos como se ponen entre comillas. Si veis los ejercicios del año pasado, lo que nosotros montamos en los archivos era el campo sin comillas. Dos puntos el valor. Pero esto se mete, estos datos se meten dentro de un paquete IP. ¿Me explico o no? Que esto va ahí, ¿no? O a nivel de transporte, en la sección de datos de ahí va metido. Luego se mete en un paquete y para adelante. Entonces, esto es formato, es un tipo JSON. ¿Por qué un tipo JSON? Porque tiene, ¿no? Los dos puntos, pareja valor, coma, pareja valor, coma, pareja valor, todo encerrado, entrellado. Pero es el formato en el que se envía, es de tipo cadena, string. Y eso es lo que viaja a través de Internet. ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo? Cuando yo estoy trabajando con JavaScript y yo tengo ese objeto, es un objeto JavaScript. Un JSON JavaScript, digamos. Y cuando yo le doy a enviar ese JSON JavaScript, hay que transformarlo aquí, a un JSON string. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? De JSON objeto, cuando está en el móvil, digamos, en la aplicación. Y cuando se envía por Internet, se transforma aquí. Ese objeto se tiene que transformar aquí. A un JSON cadena. Stream. Eso se mete ya, ¿no? Es decir, a bajo nivel ya se mete por los paquetes. Se enrutan hacia el destino. Y cuando entra al servidor, ¿qué tiene que ocurrir ahora? Que se transforma de un JSON string a un JSON JavaScript. Formato JavaScript. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Pues está la función JSON.stringify y JSON. ¿No me acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Vale? Tenemos otros métodos que también nos vamos a utilizar, que son estos. ¿Vale? Es decir, el form data y el URL en codex, que según se manda la información. ¿Vale? Pero esto, yo aquí podría poner esto. Mirad. ISBN. Y aquí el valor. ¿Se entiende? Nombre y el valor. No hace falta la comilla. ¿Se entiende o no? Vale. Esto ahora mismo lo desactivamos. Formato RAW. Aquí mando el JSON directamente en blanco. Bien. Ahora, esto viaja por internet. Y le llega al servidor de NEST. Al servidor, ¿vale? Ya sé que el servidor web realmente es Node o en Ginex. ¿Vale? Y este servidor de NEST, NEST realmente es un framework. Por debajo, por debajo, el servidor es express, porque todo se traduce express, para hablar con propiedad. NEST, NEST no es un servidor. NEST es un framework que se ejecuta en el servidor. Pero NEST como tal, no hay un proceso NEST, sino que NEST, lo que hace por debajo es, después, cuando se compila todo, me genera, con todo lo que estoy haciendo, me genera un servidor, el servidor express, que recibe todas las peticiones. Y lo baja a, me genera todo el bajo nivel, digamos, del servidor. Yo estoy programando en alto nivel, ¿vale? Todo me lo facilita, pero esto al final todo se traduce a bajo nivel, me genera un servidor express, con los middle work, con todas las peticiones, en fin. Lo que yo podría hacer en meses, pues con NEST a lo mejor lo voy a hacer en semana, digamos, por la facilidad que tiene. Vale, entonces, el servidor express, el servidor express, ¿qué es lo que hace con este dato cuando le llega por la URL? ¿Qué es lo que tiene que hacer con ese dato? Eso me va a llegar, lo que estaba haciendo antes con el litio, me va a llegar ahí. ¿Qué hace el controlador con ese campo, con ese objeto cuando le llega? ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo inserta directamente en la base del controlador? ¿Qué tiene que hacer? Hay que validar los campos. Hay que validar los campos, porque si yo pongo aquí que me ha costado menos 90. ¿Sí o no? Hay que validar los datos. Entonces, el controlador va a recibir el dato aquí. Bueno, y eso es lo que se van a llamar los litios. Es decir, se van a validar en los litios. Y una vez que el campo, el objeto, esté validado, ¿qué va a hacer el controlador? Vamos a pasárselo aquí al servicio y éste lo va a insertar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo validar los datos que yo voy a poner aquí. Entonces, vamos a crear. Espera, antes de nada. Vale, para el tema de la validación. ¿Qué es lo que el Señor? Espero. ¿Vale? Bueno. 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 ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Yo me voy a centrar en los DITIOS. ¿Qué son los DITIOS? Un mecanismo de validar los objetos de entrada que le llegan a los controladores. Una validación. Bien. Vámonos a la terminal. Abrir otra terminal. Y para los DITIOS vais a instalar estas dos clases. YARM, ADD, CLASS, VALIDATOR y CLASS, TRANSFORMER. Vale, y creo que ya no hay que hacer nada más. ¿Él? ¿El qué? Vamos a ver. El nombre que tú le pongas, escúchame. El nombre que tú le pongas aquí, a mí me da igual. Este nombre lo crea el usuario. Bueno, ya está. Si da igual. El nombre de la petición, pues también da igual. Añadir, crear. Nuevo. Vale. Entonces. A ver, para el tema de la validación, para el tema de la validación, hay que instalar estas dos dependencias. El CLASS VALIDATOR y el CLASS TRANSFORMER. ¿Vale? Para la validación de los parámetros. ¿Sí? Entonces. Vamos a ver, fijaros de qué forma más sencilla se crea la validación de los parámetros. El entity que me define, esta clase que me define, cómo es la entidad, cómo es la tabla en la base de datos, qué atributos tiene, los campos, las claves primarias, todo lo que define la entidad aquí. Y todo lo que define, todo lo que define la validación del registro que voy a insertar, del objeto que voy a insertar aquí, aquí. ¿Vale? Entonces. Es por CLASS. Voy a llamarlo CREATE LIBRO DITIO. Y ahora, ¿qué campos tengo? ISBN de tipo string. ¿Qué más? Nombre de tipo string. string. ¿Y qué más? Y el precio de tipo number. ¿Vale? Entonces, mirad. Aquí voy a poner el validador. Arroba is 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 string. Y arroba min length 5 y arroba max length 10. A ver si entendéis eso que he puesto ahí. Estoy utilizando decoradores. Sí. ¿Veis lo que estoy diciendo aquí? ¿Veis esos decoradores? Bueno, pues esos decoradores... Un decorador va a hacer que se ejecute una función interna. Va a hacer que se ejecute una función interna. Entonces, imaginaros que yo desde aquí... Imaginaros que yo me llega a esto... ¿Me llega a eso? ¿Sí o no? ¿Me llega a eso por Internet? Entonces resulta que este litio me va a echar por atrás. ¿Me va a echar por atrás? ¿Me va a dar un error? ¿Me va a dar un error por qué? Porque no cumple la primera función. Que es que... Que se haque una cadena de texto. Este decorador... Vuelvo a repetir... Esto ejecuta internamente una función. ¿Esto qué es lo que hace? El mid-lens. ¿Y eso por qué? Porque este decorador ejecute internamente una función. ¿Este qué es lo que hace? ¿Que no se pase de ahí? Pues estos son funciones... Funciones que ejecuta el framework por debajo. ¿Qué ocurre si no tengo yo esta facilidad de los decoradores? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Pues que la tengo que programar yo. La tengo que programar yo. Pero el framework... Pero el framework... Me lo facilita. Entonces, si esto lo tengo yo que programar... Esto lo hemos hecho en dos minutos... Y si yo no tuviese el mecanismo de los decoradores... Pues aquí, pues fácilmente me puedo tirar por ahora. ¿No? Esto es un framework. Se entiende que es una funcionalidad que va a existir en todos los lenguajes. El class validator y el class transformer son los que me permiten implementar los DITIOS en los diferentes frameworks. Esto no es una capacidad de NEST. O sea, esto lo tiene NEST. Los DITIOS lo tiene NEST. Lo tiene BUE. Lo tiene RIAD. Lo tienen todo. Bueno, RIAD no. Porque está hablando del servidor. RIAD no recibe. ¿No? ¿Sí o no? RIAD donde se ejecuta? En el cliente. RIAD envía un POST, un GET, un PUT y un DELETE. ¿Qué es el servidor? NEXT con X. NEXT con NUX. O en general, EXPRESS, el que recibe... ¿Vale o no? Realmente sería EXPRESS. MEDIRO. NEXT tampoco, porque NEXT es el cliente, pero no es el servidor. Es el servidor EXPRESS. ¿Se entiende? Vale. Con el nombre. Vamos a poner solamente que sea string y que tenga una longitud mínima. Y el precio... Vale. Y el precio... solidio... Lo cierto es... Lo cierto es el precio... Es pensé en el precio. Se entiende, debajo de la timbre. Y intento bajar. Y sonopia... Esoän, eh... Eso eastern. ¿Neceso? Y crees incinda. Yار contenido. Esrebiliado. Yare vil. Eso no hay... Por ejemplo, ¿Vale? ¿Se ve esto? ¿Vale? Otra cosa que se han oído a mirar, para el mecanismo, a ver, para el mecanismo de validación, tenéis que instalar las dos librerías que hemos instalado antes y tenéis que hacer esta configuración. Vámonos al... No, aquí no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí al main. A ver, en el factor in. Aquí. En el main. Vale, repito. Para que funcione el tema de las validaciones, instaláis las dos librerías y vamos a hacer aquí una modificación en el main. ¿Vale? Que mirad. ¿Qué puedo cambiar ahí? En el main. ¿Qué pone ahí? Puerto que. 3000. Si tengo otro framework, otra aplicación corriendo en el 3000, ¿qué hago aquí? Le cambio el puerto. ¿Vale? Bien, bueno, pues aquí me va a añadir lo siguiente. Vale. Mirad, voy a querer, escucharme, voy a querer que todas me entran por API. A ver, voy a querer que todas las peticiones que se refieren a la API entren por API. Todas. para hacer eso me vengo aquí y ponemos app. Set global prefix API. API o backend, no sé cómo yo quiero. se entiende eso que es lo que hace después de localhost me va a poner prefijo API. en el main.ts este fichero. Vale, y para la validación van aquí a poner a poner. Vale, evidentemente esto es él. Rafa, ¿tú estás con esto? Te pregunto ¿Estás con esto? Lo mínimo un punto en la boca ¿Quieres que te pregunte? Porque es que es lo único al que te escucho Esto es para la validación Esto se pone y fuera ¿Vale? Validación Pipe Vuelvo a repetir Para que funcione el mecanismo de la validación Para que funcione el mecanismo de la validación Se pone esto En la configuración de NEST ¿Vale? Y se instala aquí Las dos librerías El ClassValidator y el ClassTransformer ¿Vale o no? Escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Mirad Yo Miradme aquí Así me deja aquí mismo Mirad Para mi proyecto Para mi proyecto Miradme aquí Gracias. 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 Vale. Vamos a ver. Para mi proyecto NES, ¿vale? Todo proyecto, todo proyecto NES, de los con los que yo voy a trabajar, qué es lo que va a tener. O va a tener. Con respecto a la base de datos, ¿qué va a tener? Pues va a tener las librerías, ¿no? Del type ORM, ¿no? El PG, el arroba NES, type ORM, ¿no? Que eso lo instalamos el otro día. ¿Qué va a tener? Pues en el, bueno, en el módulo de entidades, por ejemplo. Para el tema de la validación, ¿qué va a tener? El class validator, ¿qué más? El class transformer, va a tener una pequeña configuración, ¿dónde? En el main.ts, ¿sí? Imaginaros todo lo que vaya a ser común, ¿qué va a ser común? Todo lo que yo vaya a ser común a todo el lápiz que yo vaya a desarrollar. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? O van a tener la instalación de la librería, ¿sí o no? Quizás una configuración. ¿La instalación? ¿De qué? De la librería de validación. Quizás alguna configuración. ¿Qué más? Imaginaos todo el tema de la autenticación. Cuando veamos todo el tema del login, del registro. Es decir, yo puedo decir, todas mis APIs, todas las aplicaciones, todas las APIs que yo vaya a desarrollar para las diferentes empresas, van a tener un factor común. Y es un conjunto de librerías mínimas que hay que instalar y de configuraciones mínimas. ¿Sí o no? Es decir, todos mis proyectos van a tener esto. Todos. ¡Qué piñazo! Bueno, piñazo. Me va a acelerar un montón. ¿Pero yo qué es lo que haría? Si yo quiero desarrollar muchos proyectos, ¿qué haría yo? ¿Eh? Una plantilla, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con ese código? ¿Qué hago con este código? Yo en este código yo no voy a meter ninguna tabla específica para un proyecto. ¿Qué hago con esta plantilla de código? Que ya tiene toda la validación, tiene la configuración de la validación, las bases de datos, la configuración, respecto a las bases de datos. No a la creación de las tablas. Porque eso va a depender del proyecto. A todo el tema de autenticación. Cuando yo tenga todo esto, ¿qué es mi proyecto base que hago? A quejar. Lo subo a quejar. Lo subo a quejar. Y por cada proyecto que yo voy a iniciar, hago un pull y un update. Lo único que tengo que hacer es empezar a meter tabla. ¿Entendéis, no? Poner, hacer la puesta en marcha de una API es costosa. Porque esto es configuración, lo que pasa es que estamos mezclando. Pero si yo tuviese que imaginar un examen, cuando hagamos el examen, tenéis que tener la calidad nítida, nítida, para poner en marcha todo esto. Esto no sólo podéis pedir la inteligencia artificial. Esto no lo hace. Entonces tenéis que tener muy claro, en el examen, qué es lo que tenéis que hacer. De primera, antes de empezar a programar tablas. Y antes de empezar a programar, es decir, toda configuración inicial, instalación de paquetería, hacer un guión. Y tenerlo. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo digo, que yo este proyecto cojo y lo subo a GitHub. ¿Que quiero iniciar un proyecto nuevo? Me hago un pull, me hago un update. Y lo único que tengo que empezar a meter, que es empezar a meter las entidades, los validadores y que eran los controladores y que eran los servicios. No tengo que empezar por cada proyecto a instalar Type-O-RM. Hombre, evidentemente, habrá una distinción. A lo mejor algunos serán para MongoDB y otros serán para PogreSQL. ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno, sería una cosa que es mínimo. ¿Vale? 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 Bueno, una vez que tenemos esto, esto es configuración de validación. Configuración de validación. Esto en el min.ts. ¿Y qué más? Y la instalación de las dos librerías. ¿Vale? Una vez que tengamos eso. Esto, por ejemplo, a ver. A ver, esto, por ejemplo, lo metería en la plantilla base. Rafa, ¿tú esto lo metería en la plantilla base? Sí. ¿Entendéis o no? ¿Por qué? Porque si quiero hacer un taller, no hay libro. ¿No? Si quiero hacer un taller, no hay libro. Habrán vehículos, habrán piezas. Tendré que meter información de las piezas. ¿No? Entonces, esto, no se mete en una plantilla base. ¿Entendéis? ¿No? Pero sí, toda la configuración. ¿Vale o no? Del controlador. Pues bueno, que yo quiero meter a lo mejor lo encabezado. Lo encabezado. Pero tampoco, sí que tampoco. Porque los controladores después, los controladores son una cosa que tienes que crear después tú. Es decir, lo mismo que no tiene sentido meter la entidad, tampoco tiene sentido meter el controlador. ¿Vale o no? ¿Sí? Veremos el próximo, bueno, el próximo día, cuando terminemos esto un poco, cómo se crea un recurso. ¿Qué es un recurso en NES? Un recurso. Y cuando yo vaya a crear un recurso de tipo libro, pues NES me va a crear todo eso. Me lo va a crear. Me lo va a crear. Hay un tipo en NES que es un tipo resource. Entonces, cuando yo le diga NES, create, R de resource, libro, me va a crear. El libro en módulo. El libro en controller. Oye, el libro Servi me los va a enlazar. Me va a crear el libro, el create libro y me va a crear los ficheros, ojo. Los ficheros. A los campos. No están listos. ¿No te imaginas? No, claro. Hazme un proyecto. Yo aquí tocándome los pilindos a los tíos y la inteligencia artificial me hace el proyecto. El día que llegue eso, evidentemente, os tendréis que ir a Pulpí a agachar el lomo y coger lechuga. ¿Eh? Hacéis pesas levantando lechuga. Os vais a poner... Os vais a poner moreno, ¿eh? Pues entonces... Bueno, sí. Bueno. Sí, se aventuran malos tiempos. Vale. Eh... Seguimos. Entonces... Bien. Se entiende... A ver. ¿Se entiende el sentido de este fichero? El entity. Sí. Que es para la relación de la tabla. ¿Se entiende el sentido de este fichero? Sí. ¿Qué es? Esto... Contiene la validación... De estos datos... ¿Sí o no? Que le llegan al controlador... Aquí. ¿Vale? Entonces... Aquí... Pondremos... Lo que quise escribir antes. Y esto. Mirar. Arroba. Arroba. Body. Y esto lo... Lo vemos ahora. Voy a llamar a la variable... El tipo es... El tipo era... El tipo... Esto es lo mismo que el servicio... CREATE LIBRO DITIO. Pues voy a crear una variable... CREATE LIBRO DITIO. De tipo... CREATE LIBRO DITIO. ¿Lo veis? Esto es por convenio. Podéis poner aquí lo que queráis. ¿Vale? Pero para no calentarme la cabeza... ¿Vale o no? Pues... Yo la clase... La defino en mayúsculas. ¿Vale o no? La defino en mayúsculas. Y la variable... Lo único que hago es... La primera... En minúsculas. Por no darle otro nombre. ¿Sí? Bueno, por allá ponen aquí... Un console.log... Del CREATE LIBRO DITIO. ¿Vale? Entonces... Si yo esto lo lanzo... Ponerme aquí... Las comidas dobles... Que habían antes. Si envío... A ver... Si envío... A pasar lo siguiente... No me he impreso aquí nada. A ver un multillo... Ah, es que ni tan siquiera entra. Es verdad. Ni tan siquiera entra. Mirad. El POST... ¿Veis este POST de aquí? Ese POST... Ya sabéis que se refiere... A este de aquí. ¿Vale o no? Bien. Y yo ahora... Al CREATE... ¿Qué le estoy diciendo? Que me llega aquí... Un objeto... ¿Cómo se llama el objeto? CREATE LIBRO DITIO. ¿De qué tipo es? CREATE LIBRO DITIO mayúscula. ¿Sí o no? ¿Y qué pone aquí? El decorador ¿qué? Body. ¿A qué alusión ese body? ¿A qué alusión? ¿A qué alusión? A ver... A ver... ¿A qué hace alusión ese body? ¿Cómo se llama esto que yo estoy elaborando? ¿Cómo se llama? ¿Request o response? ¿Esto qué es? ¿Request? ¿Cuando yo envío? ¿Esto qué es? ¿Request o response? ¿Petición o respuesta? ¿Esto de aquí arriba? ¿Petición o respuesta? ¿Petición? 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 A ver... Yo ahora mismo estoy con Postman. Estoy simulando... El móvil. Imaginaros que yo aquí tengo un formulario con el registro relleno. Y le doy a... Enviar. ¿Se entiende o no? Imaginaros que yo tengo aquí el formulario con el ISB en el nombre y el precio. Y le doy a enviar. Esto me está simulando... Esto de aquí. Por tanto... Esto es una... Request. ¿Que va a dónde? Al... Servidor. Del cliente a servidor que va... Request. Y en esa request, en esa petición, que llega al servidor... ¿Qué es lo que llega? Una URL. El verbo... Y... Los... Datos. En otras ocasiones, con el método GET, ¿qué mandamos aquí? Parámetros, la URL. Con el método POST, ¿qué mando? Un objeto... El objeto del formulario... En el body... De la... Request. En el cuerpo... De la... Request... Estoy mandando que... Un... Objeto. En el cuerpo... De la... Request. Bueno, pues fijaros... De qué forma... Tan sencilla... Recojo... Ese objeto... Con este decorador... Si no... Si queréis, un día os traigo el código... De una request... Y cómo sostienen sus datos... ¿Se entiende? ¿Pero por qué utilizar un framework? Que al principio es como un parto... Porque es complejo... Porque las aplicaciones que... Que hay que hacer... Son... Aplicaciones monstruosas... ¿Entendemos? Entonces, si hiciésemos... Si los frameworks no existiesen... Pues... No hubiésemos pasado de la aplicación... Con un contador... ¿Entendéis o no? Vale... Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí... En Créate Libroditio? ¿Qué es lo que tengo? Ya el registro... ¿Vale o no? Pero hay una cosa muy curiosa... ¿Qué pone aquí? Un console log... ¿Y aquí qué pone? Es decir... Es decir... Si... Esto es lo que quiero que entendáis... Si... Esta clase ditio... Valida positivamente... El objeto que me llega... Si la clase... Libroditio... Valida... Todos los campos... Todas las condiciones... Que hemos puesto en esa clase... A true... Si o no... ¿Qué significa? Que el objeto que me llega... ¿Cómo es? ¿Válido o falso? ¿Bueno o malo? Si la clase ditio... Valida... Positivamente... Todas las condiciones... Todos los campos del objeto... ¿El objeto es bueno o es malo? Bueno coño... Si el nombre... ¿Qué significa que valida positivamente? Aquí como está validando... ¿Quién me devuelve... Esa response? ¿Quién me está devolviendo esa response? ¿El controlador? ¿El controlador? ¿El controlador qué response me devuelve? ¿Qué respuesta me devuelve el controlador? Un libro... No, no... El console-log... Ya veremos que me escribe aquí en consola... No me lo está escribiendo... Y el controlador... Y el controlador... No me está devolviendo esta response... ¿Por qué? Porque... Esto se ejecuta... Si... Y solo si... El ditio... Ha validado... Es decir... El class validator... Y el class transformer... Han validado correctamente... Que... El objeto que le llega... Por el body... Entonces... ¿Quién me está devolviendo... Este error? ¿O esto está bien? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué te dice? Me está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 5, ¿no? Es mayor o igual que 5 y... Ah, debe ser un string... ¿Y cómo es que no es un string? A ver... Guardo... Envío... A ver qué hemos puesto aquí... ¿Qué está guardado? ¿Qué está guardado? ¿Qué está guardado? ¿Qué se string? Longitud mínima y longitud máxima... 5 y 10. Pues que a ver, ve, 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 ve... ¿Eh? Eso no ha pasado. ¿Eh? Gracias. 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 Raúl. Y ojito aquí en. Jason. ¿Vale? Y si ahora envío. ¿Qué ocurre? El nombre de un string. La longitud mínima es 5. La longitud máxima es 10. Por tanto. Por tanto. Esta clase. Lo menos. Cuando dice que es cierta. Cuando. Esta condición que es. Cierta. Toda ella es cierta. Cuando todo ello es cierto. Y cuando todo ello es cierto. Es decir. Significa que. Cuando todas las validaciones que yo le pongo a los datos de entrada son ciertos. Entonces. El dato pasa al controlador. Con lo cual. Con lo cual. Con lo cual. El controlador de que tiene que preocuparse. Tengo yo que preocuparme aquí dentro. De comprobar. Si. Create. Libro. Ditio. Punto. Precio. Es mayor que cero. Esto tengo que hacerlo otra vez. No. No lo tengo que hacer otra vez. ¿Por qué? Porque de una forma muy elegante. Quien lo hace. Quien lo hace. Esa clase. Esto internamente. Eso es lo que se llama un middle world. Es decir. Un middle world es una función. Que antes de que se ejecute el controlador. Se ejecuta ese middle world. Vosotros imaginaros. Si yo no tuviese este mecanismo del ditio. Si no tengo este mecanismo del ditio. ¿Sabéis lo que tengo que hacer aquí? Dentro del controlador. ¿Qué tendrían que hacer? Si. Yo lo que. A ver. Yo a la base. Al servicio que tengo que pasarle. El dato ya perfecto. ¿Para qué? Para que me inserten la base de datos. ¿Sí o no? El servicio. No puede controlar. La validación de los datos. Solo tiene que hacer el controlador. O en este caso. El litio. El litio. Si yo lo tengo litio. Si aquí me llegan los datos puros. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues todas las comprobaciones. Todo lo que habéis puesto en esa clase. Que tendríamos que decir. Quedate bien. El litio.isbn. Si eso dice streaming. Comprobar. Que el punto length. Del isbn. Es que. Mayor o igual que 5. A. Menor o igual que 10. Eso aquí. Si eso es verdad. Si es verdad. Pues paso a comprobar el siguiente campo. Porque si no es verdad que hago. Es un error. El cliente. Me pone el isbn en una letra. Y que tiene que hacer el controlador. Decirle que está entre 1 y 5. Si. O imaginais. Todas esas condicionales aquí en medio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me explico o no? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Todo lo que vosotros habéis puesto ahí. Con decorador. Y que se hace de una forma muy elegante. Fuera. Si yo no tuviese ese mecanismo. Aquí tendré que estar probando campo a campo. Diciendo. Diciendo. Empiezo. If. Crater.euro.editio.isbn.isString. And. Isbn.leg. Mayor o igual que 5. And. Menor o igual que 10. Si yo eso. Cierto. Paso a comprobar el siguiente campo. El campo. El nombre. Que no. Le hago un retur. Al cliente. Diciéndole que. Que el campo nombre. Perdón. El campo Isbn. Tiene falta. Que el campo Isbn. Es correcto. Bien. Paso a comprobar el nombre. Que el nombre tiene fallo. Retur. El nombre tiene fallo. Que es correcto. Paso a comprobar el precio. Que el precio es menor que 0. Retur. El precio es positivo. Que no. Correcto. Si. Es decir. Te tiene un controlador. Sería grande. Pero. Lo más grave. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes lo que es? Que. Si en otro. En otro controlador. Si en otro controlador. Si en otro controlador. Y aquí está. La potencia de los litios. Si en otro controlador. 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 Tuviese que validar. Ese objeto libre. En otro controlador. Te explico. Imaginaros. Que en otro sitio. Imaginaros. Que en otro sitio. Que en un método de la editorial. Por lo que sea. Entra el objeto. Entra un objeto libre. Imaginaros. Ese objeto. Hay que validarlo. Y si no tengo un litio. ¿Sabes lo que ocurre? Que en ese método. Todo este código. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Copy. Paste. En todos los métodos. De cualquier controlador. Donde yo tenga. Que validar. El objeto. Libre. Si no tengo. El mecanismo. De cualquier controlador. Del objeto. Del objeto. Todo ese código. Que yo he pegado. Que copia en el controlador. Que es así. Es kilométrico. Copio. Y lo pego. En todo. Y ya sabéis lo que trae eso. ¿No? Entre errores. Y segundo. Si ahora cambia la conducción de un método. Tengo que cambiarlo en todos los métodos. Estas cosas son magia. Esto es magia. ¿Por qué? Porque. Yo ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer. Cualquier método. Que quiera validar. Un objeto libro. Pues poner que. En ese método. Recibe. Un body. Una variable ética. No. Grate libro. Edito. Pues. ¿Quién va a validar. Todo ese objeto. El controlador. No. Esa clase. Validador. Y eso lo hacen es. De una forma. Para mí. Transparente. Entonces. Yo aquí. Centralizo. Centralizo. Todas las validaciones. Y aquí puedo poner. Todas las validaciones. Cuán complejas. Quiero que sean. Aquí puedo lanzar. Hasta procedimiento almacenado. Aquí podría. Imaginaros. El ejemplo. Este que os digo siempre. Que un usuario. No puede crear una cuenta. Si. Solo si. Tiene. Más de tres cuentas. Creada. Yo aquí mismo. Aquí mismo. En vez de dejar. Que sea. El servidor. De Pogre. Secule. El que haga. Esa. 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 La validación. Yo de aquí mismo. Puedo lanzar una petición. Al MySQL. O al Pogre. Que me diga. El número de cuentas. Que tiene tu usuario. Y si es mal. Si es igual que a tres. Doy el ok. Si no. No puede. Aquí. Precondiciones. Postcondiciones. Sí. ¿Vale? Bien. Pues entonces. Si ahora coloco. El 90. ¿Qué va a pasar ahora? Lanzó la petición. ¿Y qué pone ahora? Libro creado. Es decir. ¿El objeto es válido? Sí. El dato. El dato. Pasa al controlador. El dato. Pasa al controlador. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Que era la response. Libro creado. Y. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? En el servidor. En la consola del servidor. ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde sale eso? De aquí. vamos, estos son 10 cervezas por lo menos esta explicación, si es que tendría que cobrar, tío claro me voy a plantear eso, tío, empresa que coloque un 3% como la inmobiliaria a la empresa le cobro un 3% y al cliente le cobro un 3% ¿lo veis o no? yo ahora mismo aquí podría haber puesto por ejemplo return vamos a poner aquí vamos a poner por ejemplo msg igual a dime sí, sí déjame que te ponga pongo esto ponemos por ejemplo data dos puntos create libro editio o mejor vamos a ponerlo aquí directamente esperar control x quito esto de aquí mira ponemos return data create libro y vamos a poner por ejemplo msg dos puntos libro estamos haciendo una simulación ¿vale? libro creado correctamente y status status 200 status 200 status 200 es un código de la API en los códigos de respuesta que me dice que todo ha sido ok bueno entonces si yo ahora lanzo esta sería una respuesta más pertinente que estoy volviendo data ve el objeto el objeto que he insertado mensaje que libro creado correctamente y status 200 aquí bueno ¿qué es lo que devolverá el controlador exactamente? ya veremos que el servicio me devolverá algo ¿vale? ¿sí? bueno lo voy a dejar aquí esto no me voy a meter con la inserción en la base de datos eso o os lo daré el jueves que viene ¿cómo almacenar ya este objeto? ¿dónde? en la base de datos ¿cómo almacenarlo ya en la base de datos? bueno no pero hay que explicar otra historia entonces prefiero ahora que me hagáis lo mismo con los autores y con el i2 que le pongáis incluso no sé inventar algún otro campo que le podáis poner esto por ejemplo si queréis validaciones más complejas pues ahora mismo podéis ir por ejemplo a yo aquí no sé si tengo algo más más complejo el bar creo que era un 400 ¿vale? ya veremos también los códigos de error pero mirar por ejemplo esto mirar y sostienan que significa que el campo no es obligatorio estamos hablando de los ditios que el campo a validar no es obligatorio porque por defecto para él todos los campos son obligatorios pero puede ser que algún campo sea opcional en la base si no se rellena se le pone un valor por defecto si pone el decorador y es opcional en el campo tenemos que poner la interrogación de opcional ¿vale? mira por ejemplo este el iSIN iSIN imaginaos por ejemplo la editorial la editorial el campo nombre ¿no? debe ser Anaya Papel Agustín Paninfo o quien sea ¿sí? eso lo voy a decir porque que el nombre de la editorial ¿no? sea que Anaya Paninfo Madrao ¿qué es lo que hace el iSIN? verificar que que ese valor está dentro de un conjunto ¿sí? bueno puedo hacer hacer eso con autor o con esto más ya digo si tengo que poner la url por ejemplo aquí en Validate en Nest tienes que recurrir a en Nest ahí está todo ¿vale? aquí explica lo que hemos hecho vale lo del Validate un type y ¿o veis? y a ver si donde están los valiadores lo pone por aquí bueno venga para hacerme eso vale voy a cortar aquí el vídeo ¿vale? y me hacéis lo mismo que con el libro lo mismo que con el libro hacemos algo parecido para insertar para controlar los datos de un autor y de una editorial utilizando por ejemplo el iSIN por ejemplo el editorial que sea Naya o que sea Paraninfo ¿vale o no? voy a cortar aquí esto